El 1 de octubre del año 2010, en la ciudad de Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México, se constituye ante el licenciado Gabriel Escobar I.E.Z., notario público número 5, el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica en México, el cual está integrado por Sociedad Mexicana de Criminología, Red Social de Victimología, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Claustro Universitario de Chihuahua, Centro Jurídico Universitario, Universidad Mundial, Universidad de Ixtlahuaca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Infa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de la Salle Bajío, Universidad Humani Mundial, Universidad de Matehuala, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Villa Asunción, Colegio Libre de Estudios Universitarios, Instituto de Ciencias Forenses y Periciales, Uno de sus fines es promover la investigación científica criminológica, fortalecer la enseñanza de la criminología y disciplinas auxiliares, evaluar, acreditar y certificar instituciones de enseñanza criminológica, fomentar la cooperación, colaboración e intercambio académico entre los miembros del Consejo, con el objeto de proporcionar y fomentar la unión permanente de las instituciones de enseñanza criminológica, en los niveles de licenciatura y posgrado dentro de la República Mexicana, implementando la formación con bases técnicas, científicas y éticas con un enfoque de servicio a la sociedad, incentivar la realización de congresos, cursos y seminarios que permita apoyar el desarrollo de conocimientos, habilidades que hagan más competitivo al profesional de la criminología, representar a las instituciones afiliadas ante instancias de gobierno en propuestas, estadísticas, consultas, estudios o estrategias en materia de prevención, seguridad pública, seguridad nacional y en general, sobre cualquier tema con enfoque criminológico, igualmente, promover la presentación de iniciativas de ley en materia criminológica. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica CIECRIM